Música Para alegrar una fiesta se necesita un buen sabor, vaya Póngale picante con sabrosura a este son Con una nene hermosa mueve ese cuerpo y que caderón Saca tu pareja, sácala nomás No ponga problema si vino a bailar Mire ella está contenta porque ha tomado Piche, tumba catre y arrechón Ay Piche, tumba catre y arrechón Esto es del pacífico colombiano Piche, tumba catre y arrechón Ahí en Buenaventura Piche, tumba catre y arrechón